Buenas, ¿cómo andamos? Espero que estén muy bien y que estén preparados para un video, o muy largo o varios videos cortos, ¿sí? Estoy pensando que voy a hacer la segunda parte. Va, no sé, conforme avance el video, vamos a ver. Voy a decir sobre la marcha, a ver qué hago. ¿Con qué nos encontramos? Salve en la fiesta de invierno. Evento 2019. Acontecimiento del 29 de noviembre al 3 de enero. El acontecimiento Salve en la fiesta de invierno cuenta con los siguientes elementos. Evento base con dos facciones, griegos y vikingos de la mancomunidad. Y seis barcos de eventos. Tres por cada facción. Siete sub-eventos, ¿sí? O sea, creo que va a ser un video largo. Comprime bolas de nieve, fase de Joule, arena del dominio, Wyrm de Midgard, en las fauces, entra en el inframundo, el peligro del Krampus, nuevo mapa de grupo, puzzle con seis partes, calendario de invierno, varias cadenas de misiones, diferentes clasificaciones, ¿sí? Bueno, voy a hacer algo así general, creo que por la primera parte y después voy a tratar de ir aislando un video por sub-eventos, ¿sí? Acontecimiento base. Estamos con las clasificaciones ahora, ¿sí? No nos olvidemos. Del acontecimiento base. Dos clasificaciones, una para cada facción. Puntos por destruir barcos del acontecimiento. Las recompensas se otorgan al finalizar el mismo acontecimiento. Errante de la fiesta de invierno. Joule. Clasificación basada en los puntos por mantener el regalo más tiempo. Se otorga diariamente durante el sub-acontecimiento. Comprime bolas de nieve. Clasificación basada en el tiempo del minijuego del muñeco nieve. Se otorga cuando acabe el sub-acontecimiento. Dominador. Dominación osada. Clasificación basada en los puntos de las partidas en la arena. Se otorga cuando se acabe el sub-acontecimiento. Dominador de Wyrm. Wyrm de Midgard. Recordemos que era el gusanito, al menos el año pasado. Puntos por destruir barcos del sub-acontecimiento del fin del mundo. Se otorga cuando acabe el sub-acontecimiento. Caza tiburones en las fauces. Clasificación por el tiempo del mapa de grupo. Se otorga cuando se acabe el sub-acontecimiento. Lupino legendario. Entregada entrada al inframundo. Clasificación basada en el tiempo del mapa de grupal. Se otorga al finalizar el sub-acontecimiento. Y creador de milagros. El peligro de Krampus, basada en el tiempo del nuevo mapa grupal. Se otorga cuando finalice el sub-acontecimiento. Un nuevo diseño de barco. Heraldo divino. Una mascota nueva. Cofre roedor. Cofres de acontecimiento. Témpanos de hielo. Y diseños y mascotas de eventos anteriores estarán disponibles en el mercado negro de la carta náutica. Ah, creo que había habido uno que me empezó a comentar y yo le empecé a contestar. Pero llegó un momento en el que me quedé dormido y no le contesté. Que me pregunto por los comentarios, valga la redundancia, si había algo más para comprar con coronas. Flaco o flaca o lo que seas. La verdad que no me acuerdo el nombre de usuario. No porque no volví a abrir los comentarios. Sí, lo podría ver ahora, pero no. Con coronas podés comprar lo siguiente. Puntos de habilidad, ¿sí? Trofeos. No me acuerdo que otra cosa más. Los espacios de cañones, los espacios de armas. Es lo mismo, los espacios de cañones y de armas. Me acabo de levantar hace un rato. Aclaro por si digo muchas incongruencias, más de las habituales, pero por las dudas. Espacios para armas y para ampliaciones que vendrían a ser maderos. O espacios para poner cuadernas. O para colocar ese tipo de ampliaciones. Después, ¿qué otras cosas se pueden comprar con coronas? Que me acuerde ahora mismo. Creo que nada más. Creo. Los trofeos. No me acuerdo si ya los dije. Pero... Me parece que nada más. Igual los oficiales de la mancomunidad, si sos nivel bajo. Razón por la cual... O sea, vi que pusieron un diseño en el evento que se encuentra actualmente. Sí, que está esta mañana. Una que vale 15.000 coronas y trae gemas nivel 15 de daño de cañones, nivel 8 de probabilidad de acierto. Creo que 75.000 que es una nivel 15 de vida y otra me parece que es nivel 15 o 16 de vida voodoo. Pero, honestamente, si me preguntas a mí, comprate el diseño si te gusta cómo es el diseño. Porque por las gemas, creo que ni aunque no tuviese gemas en ninguno de los barcos me compraría ese diseño. Siendo que viene el evento de navidad y acá nos están avisando de que van a haber diseños de años anteriores en el mercado. Quizás no traigas acierto de daño de cañones y daño de cañones en el mismo diseño. Pero considero que van a poner unos cuantos diseños. Igual, al final del video, si querés, o en otro video, hago una revisión de los diseños de años anteriores de navidad. A ver qué onda, qué es lo que nos podemos llegar a encontrar en este mercado negro. Pero, en fin. Vamos a seguir leyendo esto. Y me parece que voy a hacer esto como parte introductoria. Bueno, yo les voy contando. Van a ver unos cuantos videos. No sé si van a ver... No sé si van a ver como 8 o 9 videos van a ver de esto, ¿sí? Les aviso más que nada. Va a estar esto que va a ser la parte introductoria. Después va a estar la parte de comprimir bolas de nieve. Fase de Joule. Arena del dominio. Grim de Midgard. En las fauces. Entra en el inframundo. Y el peligro de Krampus. ¿Sí? Me parece que va a ser más cómodo para todos ustedes. Y para mí también. No sé si es tanto para mí. Y después, en un noveno o décimo video, directamente, ¿les parece que leo todo lo que hay en las clasificaciones? Aunque me parece que me voy a volver loco con eso de las clasificaciones porque son un montón. Pero bueno, retomando el tema. ¿Qué fechas son importantes saber? Salve en el festival de invierno comienza a las 12 horas del 29 de noviembre y termina a la misma hora el 3 de enero. El calendario de invierno empieza a la media noche del 1 de diciembre hasta el 24 de diciembre. La fase de Jules toma parte de las 12 del mediodía del 30 de noviembre hasta la misma hora del 10 de diciembre. En las fauces empieza a las 12 del mediodía del 2 de diciembre hasta la misma hora del 9 de diciembre. La fase de Wyrm de Midgard empieza a las 12 del mediodía del 9 de diciembre y termina a la misma hora el 16. La fase comprime bolas de nieve empieza a las 12 del mediodía del 16 de diciembre y la misma se extiende hasta el 31 de diciembre. Y la fase de dominación empieza a las 12 del mediodía del 6 de diciembre. No, al parecer no tiene ninguna correlación. No, empieza el miércoles, la verdad. Los miércoles empieza la arena. ¿Sí? De miércoles a sábado. No es como en los años anteriores que, según recuerdo, aparecían los fines de semana en la arena. Por un lado copado, por otro lado no copado por los que trabajan. Pero bueno, para que no estemos mucho tiempo con la arena. Bueno, después, entra el inframundo, toma parte desde las 12 del mediodía del 9 de diciembre hasta la misma hora del 16. Y el peligro de Krampus empieza a las 12 del mediodía del 16 de diciembre y finaliza a la misma hora el 31 de diciembre. Después, bueno, recuerden que cada vez que empiece, cuando separe los videos en distintas fases, en distintas partes, voy a tratar de poner una leyenda, al menos en la pantalla. La fecha de inicio y cierre de cada una de las fases, ¿sí? Bueno, pues son un montón de videos y por ahí no me acuerdo de hacerlo. Bueno, no me acuerdo de hacerlo, no. No me acuerdo de hacer, de volver a la parte de las fechas conforme vaya leyendo la fase. En fin. ¿Cómo funciona el acontecimiento base a grandes rasgos? El acontecimiento base es un evento de caza de dos facciones, ¿sí? Los griegos y los vikingos. Se recolecta reputación para dichas facciones al hundir barcos NPCs enemigos. Esperate, esperate. Se recolecta reputación para dichas facciones al hundir barcos NPCs enemigos y al completar misiones. Se pueden conseguir reputación para ambas facciones. Solamente espero que los NPCs no sean agresivos, los de la facción enemiga, porque si no voy a... Creo que voy a sufrir con la cuenta peque. ¿Qué barcos del acontecimiento base van a haber en Altamar? Colmillo de Jabalí, Guardia de Semel, no, sí. Guardia de Semel, Ariete, Guardián de Maya, aparecen en los mapas 5 a 45. Sentinela de Leto y Venado de Sentinela aparecen en los mapas 19 a 45. Changos. Pero recordar que hace un par de años ya habían puesto estos... Al menos los nombres me suenan. Y que el Venado de Sentinela y el Sentinela de Leto eran los que daban perlas. Todos los demás, algo se me hace que daban muñequitos de jengibre. Que igual me vienen bien porque así es la moneda de cambio. Pero bueno, me acotan el evento en la cuenta peque. Colmillo de Jabalí y Guardia de Semel pueden hundirse con todo tipo de munición. Mientras que el Ariete, el Guardián de Maya, el Sentinela de Leto y el Venado del Sentinela tienen que ser hundidos con munición elite. ¿Aparecen otros barcos de acontecimiento en Altamar? Sí, durante todas las fases en las que se necesitan plazones antiguos y mágicos. El Veshorgold puede aparecer en los mapas 5.45, el cual se hunde con munición elite. Según el daño causado, será recompensado con puntas de experiencia. El Veshorgold generará cajas sorpresas al desaparecer, las cuales contienen plazones antiguos o mágicos. El límite de stock son 100 mágicos y 200 antiguos. ¿Qué munición causa daño adicional a los NPC del acontecimiento base? Las balas de nieve causan mucho más daño a todos los NPC del acontecimiento base y al Veshorgold. ¿Qué recompensas se pueden no obtener de los barcos del acontecimiento? El colmillo de jabalí, recordemos, estos primeros dos barcos se atacan con munición de cualquier tipo, incluyendo la munición de oro. El colmillo de jabalí, el jugador que le cause mayor cantidad de daño, obtiene puntos de experiencia, puntos elite y balas de nieve. Además, también obtiene luces de invierno, velas, municos de nieve, galletas de jengibre o más puntos elite. El guardia de semel, exactamente la misma recompensa. El ariete, en función del daño que le causemos, conseguiremos puntos elite, puntos elite de experiencia y galletas de jengibre. Y el guardián de maya, exactamente lo mismo. Lo único que varía es la reputación. Que calculo que será reputación de los griegos o de los vikingos. O no sé cómo se llamará cada bando o cada cosa. Cada tipo de reputación. Y después, el sentinela del leto y el venado sentinela, según el daño que le causemos, conseguiremos puntos de experiencia, puntos elite y perlas. El jugador que le cause más daño, y el que acepte el último golpe, conseguirá galletas de jengibre. Creo recordar que en años anteriores daban 15, ahora no me acuerdo si era el ariete, el ariete y el guardián de maya, o el sentinela del leto y el venado sentinela. Pero por daño y último tiro, creo que daban 15 por cada una. Me parece que el ariete y el guardián de maya, igual cualquier cosa. Nada, el primer día del evento calculo que lo descubrirán. ¿Qué recompensas hay para las clasificaciones del acontecimiento base? Bueno, como dije, esto va a ser al final de todos los videos. Voy a hacer otro video recopilando todas las recompensas. ¿Qué les parece? ¿Cómo funciona el puzzle invernal? Para conseguir el diseño, el heraldo del dios, hay que conseguir 6 piezas diferentes de barco. Tenemos una parte, dos partes, tres partes, cuatro partes, cinco y seis partes. Las podemos ganar en los subacontecimientos, entra en el inframundo, el peligro de Krampus, en las Fauces y en Quir de Midgard. La parte 1 la podemos ganar en cualquiera de esos subacontecimientos mencionados anteriormente. La parte 2 la podemos ganar en los cofres de acontecimiento. La parte 3 la podemos ganar en la fase de lluvia, que es la de regalito. La parte 4 la podemos ganar abriendo al menos 20 de 24 casillas del calendario de invierno. La parte 5 la podemos ganar en la arena del dominio. Y la parte 6 la podemos ganar en la fase con primas bolas de nieve. Si perdemos una oportunidad de conseguir una de las piezas del diseño del barco, la podemos obtener comprándola con bastones de caramelo. ¿Cómo funciona? Bueno, hasta acá va a ser el primer video. ¿Qué les parece? Hasta el minuto, creo que casi 15. Hasta el minuto 16, primera parte. Ahora me leo esto y armo la otra parte. Y después lo recorto todo y voy renderizando uno por uno. Bueno, vamos a hacer el siguiente. Creo que va a ser el cuarto video. Porque me parece que ya que tardé la primera parte, nada más 16 minutos. Lo voy a cortar en dos partes de 5 y una de 6. Ya fue. Después, arrancamos con la fase de Joule. ¿Cómo funciona su acontecimiento de Joule a grandes rasgos? La fase de Joule, acontecimiento del ladrón de regalos, es un sub-evento en el que el jugador tiene que quedarse con el regalo durante el mayor tiempo posible. Para conseguir puntos y acabar entre los mejores de la clasificación. Solo está permitido recoger el regalo en el rango de tu nivel según la siguiente distribución de mapa y nivel pirata. Del 2 al 6, del 7 al 12, del 13 al 16, del 17 al 20, del 21 al 25, del 26 al 30, del 31 al 40 y del 41 al 45. Muchos me dirán, siendo mapa 15 te conviene subir al 16. Pero igual, la cuenta, que era mapa 15, me habían dicho que mapa 15 no podían hacer coronas. Y yo estoy haciendo muchas coronas en un mapa 15. Y sin meter dinero, eso es muy importante. Así que bueno, si sales, obviamente, que si salimos de ese grupo, del intervalo de mapas, por ejemplo. Si soy mapa, supongamos, soy mapa 15, tengo el regalo en el mapa 15, ¿sí? Bajo al 13, todo bien. Bajo al 12 y automáticamente sueldo regalos por alguno de los mapas en los cuales puede estar. No necesariamente en el 13. Tengo entendido, ¿sí? Esta clasificación, recordemos que es cada 24 horas. O sea, el subacontecimiento se reinicia cada 24 horas. Y la clasificación se mide según los puntos que obtengas teniendo el regalo. Así que bueno. Mapa interesante. Se me hace que un mapa interesante debe ser el del 7 al 12. ¿Sí? Aunque pará. Del 7 al 12 les queda como el tuje. Porque tenés 7. El 8 para abajo. El 9 a la derecha. Pero no podés llegar al 10, al 11, ni al 12. Desde el mapa 7. Tenés que pasar por el 6. Necesariamente por el puerto seguro. Pero, esto está medio hecho mal. A ver si lo ve alguno que pueda decir algo. Después vamos a seguir analizando esto de los mapas. Del 2 al 6 hay alguna restricción. Tenemos 2, 3 arriba, 5, 6 y 4. No pasa nada. Después tenemos 7 al 12 que tenemos este dilema. Que del 7 al 10 no podemos saltar. El 3 al 16 hay problema. No, porque tenemos esa T arriba. Tenemos el 13 como en el centro. El 15 arriba. El 14 a la derecha. Y el 16 a la izquierda. Ahí no tenemos problema. Del 17 al 20 tenemos nuevamente el problema. Porque tenemos el 17 abajo del 16. Tenemos 17. 17 abajo del 16. 18 abajo del 17. 19 a la izquierda del 18. Y el 20 está ahí solito. Pero pasa nuevamente algo similar a lo que mencioné en el grupo del 7 al 12. Del 21 al 25 no hay problema. Del 26 al 30 tampoco hay problema. Del 31 al 40. 31 al 40. Wow, son unos cuantos mapas. Y del 41 al 45. Wow, son unos cuantos mapas esos. O sea, del 31 al 40. Unos cuantos mapas para un regalo. Pero eso me llama la atención. Eso que está... Me hizo mucho ruido eso. Lo anoto. Regalos... Raros. No sé por qué anoto regalos raros, pero en fin. Si sales del intervalo de niveles perderás el regalo automáticamente. Cada 24 horas, es decir, a las 12 del mediodía, hora local del servidor, la clasificación se reinicia y los 100 mejores jugadores conseguirán la parte 3 del diseño del puzzle. Además, 5 jugadores al azar también obtendrán la tercera parte cada día. O sea, no necesariamente los mismos jugadores obtendrán la parte aleatoriamente. No. Las recompensas dijimos que al final hago un video hablando sobre las recompensas. ¿Sí? Ven, este video ya es más cortito porque ya directamente me tomó 4 minutos. Tengo mis dudas de si lo que grabé hasta recién se escuchó. Porque acabo de darme cuenta que el micrófono lo tenía arriba, en la frente, no lo tenía en la boca. Pero en fin. Seguimos. Ahora calculo que se me escuchará mejor. El minuto 21... Uy, no escribo la lapicera. 21,5 a... X. Vamos a... Con el mapita de las aguas de Cruendo, ¿sí? También conocido como en las fauces. Una vez que hayas conseguido suficientes blasones antiguos, si se trata de un mapa. Podremos acceder al mapa aguas de Cruendo. Al hablar con Magnus Halbert. En el puerto seguro. Una vez que hayas elegido el rol que quieres jugar. Pegador, sanador o tanque. Y el equipo esté completo. Se nos teletransportará al mapa aguas de Cruendo. Una vez que hayamos entrado en el mapa, nos encontraremos con el jefe principal, Cruendo, y con una víctima atrapada por él. Una víctima atrapada por un tiburón pequeño. El objetivo es matar a Cruendo sin que la víctima se ahogue. La víctima recibirá daño de forma periódica mientras intentamos matar a Cruendo. Si el rey muere, perderemos. Y se nos teletransportará al mapa normal sin ningún botín final. Si ganamos, matamos al tiburón. El porcentaje de puntos de vida de la víctima determinará la cantidad de botín que recibiremos. El sanador deberá sanar a la víctima de vez en cuando durante el intento para aumentar el botín. El tiburón tiene dos fases, además de una fase final. Entraremos en ella si alcanzamos cierta cantidad de puntos de vida, ¿sí? Pero no sé por qué le pusieron BP, pero en fin. Durante la fase 1, este tiburón no seguirá y causará mucho daño al jugador que presente la mayor amenaza. Mientras ataca, establece áreas de sangre que aumentan su velocidad de ataque y causan daño a los jugadores. Durante esta fase, el tanque deberá desplazarse con frecuencia para que el tiburón no lo haga mierda en otras palabras. Y para que el tiburón también se esté desplazando, para que no se acumule la sangre y haga bastante daño en una sola zona, calcula. Durante la segunda fase, el tiburón se sumerge y ataca al jugador que presente la mayor amenaza desde abajo del área. El jugador en el área quedará atrapado y no podrá mover su arco. Además de que recibirá de forma periódica, asimismo unos pequeños tiburones, bueno, recibirá daño de forma periódica. Punto. Parece que no sé leer. Asimismo, unos pequeños tiburones atacarán a la víctima. Una vez que los hayas matado a todos, acabará la segunda fase y todos los miembros del grupo recibirán su recompensa. En esta fase final, el tiburón generará dos tiburones tigres. Bueno, entonces no hay tres fases. Está la fase 1 y la fase 2. Sí, porque la fase final es cuando está contemplada por la fase 2 también. En la fase final, el tiburón generará tiburones tigres que atacarán al grupo y no dejará ningún botín. El tiburón generará estos tiburones tigres de manera constante mientras esté con vida. Cuando el tiburón muera, habrás completado el mapa y se teletransportará de vuelta al mapa normal. Recibirás la misma cantidad de botín, perlas, que el porcentaje de puntos de vida restante de la víctima. ¿Qué recompensas hay en el mapa de las fases? Descúbrelo en el próximo video. No, en el video final de este video. Bueno, ya no sé. Ahora seguimos. Bueno, seguimos con la fase de The Quiriam de Midgard. Al parecer van a haber más NPCs en el agua, corsario cataclísmico, dragón letal y alerta apocalíptica. Y claro, Quiriam de Midgard. Estos NPCs en función del daño que le infligemos, conseguiremos puntos de experiencia y perlas. También existe una pequeña probabilidad de obtener una pieza del diseño. El jugador que le inflija más daño y el que dé el último disparo recibirán coronas. En función del daño infligido, conseguiremos puntos de experiencia y perlas. También existe una pequeña probabilidad de obtener una pieza de puzzle. Bueno, para los 13 NPCs, primeros mencionados, es exactamente la misma recompensa. Puntos de experiencia, perlas y pequeña probabilidad de obtener la pieza del diseño, del puzzle. Y asimismo, el último tiro y el mayor daño, obtendrán coronas. Después está Quiriam de Midgard. En función del daño que le infligemos, obtendremos puntos de experiencia y perlas. También existe una pequeña probabilidad de obtener la primera pieza del puzzle. ¿Vieron los otros? Pieza. Este, primera pieza. El jugador que inflija más daño y hace este el último tiro, recibirá coronas. Bueno, así que los que son mapita 15 y no puedan hacer perlas por el tema del veinado o el otro, o el sentinela eleto. Van a poder hacer perlas en esta fase, ¿sí? Ahora no me acuerdo las fechas, pero con la edición tan característica que tengo, va a estar puesta la fecha, no sé en qué momento, si lo deje en un rinconcito, si lo deje arriba, en algún lugar donde no se vea, donde no obstruya la lectura de las facts. Pero va a estar el comienzo y el cierre de cada uno de los diferentes subacontecimientos. ¿Qué les parece? No sé, espero. Espero acordarme. En fin. ¿Qué daño causa munición? ¿Qué daño causa munición? Estoy de 10. Hoy es mi día. ¿Qué munición causa daño adicional a los NPCs de la fase de Wyrm de Midgar? Las balas perforantes infligen mucho más daño al Corsario Cataclismo. Las balas Veneno Kraken infligen mucho más daño al Dragón Letal. Las balas Rompecorazones infligen mucho más daño a la Alerta Apocalíptica. Y las balas de Nieve infligen mucho más daño al Wyrm de Midgar. Igual creo que en años anteriores, cuando salía el Wyrm de Midgar, no solo salía anunciado en todos los mapas, sino que también lo veías a través de la niebla en donde estaba. Así que, no se preocupen. Por ahí este año cambia. Pero no sé. ¿Qué recompensas hay para la clasificación del subacontecimiento Wyrm de Midgar? Eso casi lo empiezo a leer y lo tenía que dejar para el final. Así que bueno, ahora corto y seguimos en un ratito. Bueno, continuamos, ¿sí? ¿Qué fase venimos? Comprime bolas de nieve. ¿Cómo funciona el subacontecimiento este? Visita Magnus Halbert para obtener acceso al mapa del muñeco de nieve. Cuesta blasones mágicos. Por ende, van a ver mejor gold en el agua. En los mapas normales. La cantidad depende de cuántas veces hayamos entrado al minijuego. En la primera fase, el muñeco de nieve se encuentra en el centro del mapa y no se mueve. Tengo entendido que el NPCS no se mueve en ningún momento, pero bueno. Durante esta fase, podemos dispararle y cuando el muñeco de nieve pierde una determinada cantidad de puntos de vida, inicia la segunda fase. En esta segunda fase, no se le puede atacar al muñeco de nieve y aparecerán unos regalos y cajas de témpanos de hielo por todo el mapa. En realidad creo que eran 8 o 9 que aparecían o 10, ahora no recuerdo la cantidad, pero están ahí, las van a ver que están rodeando al muñeco de nieve. Esperen que me perdí. Por el mapa. Los témpanos de hielo otorgan un beneficio de daño durante esa fase y los regalos se mueven hacia el muñeco de nieve. Si lo alcanzan, lo curan y desaparecen obviamente. Y la segunda fase finaliza cuando desaparezcan todos los regalos por haber curado al muñeco de nieve o por haberlos hundido. Y entonces se reinicia y comienza nuevamente la primera fase. El minijuego concluye cuando me hundan o cuando hundamos al muñeco de nieve. Al hundir el muñeco de nieve conseguiremos puntos de experiencia y perlas. Los resultados perfectos contribuyen a la clasificación de comprime a bolas de nieve. Igual me parece que está bastante sencillo esto. Igual creo que tengo un video de cada uno de estos mapas. Los voy a tratar de buscar y meter en la descripción de cada uno de los videos. O sea, por ejemplo, voy a tratar de encontrar el mapa. Cómo funciona de comprime a bolas de nieve. Y lo voy a poner en la descripción de este video, por ejemplo. Así que nada, la clasificación de este acontecimiento, de la clasificación, no voy a leerla. El que quiere puede pausar el video y leerla. Si no, esperad hasta el final y lo leemos de vuelta. Corto acá y seguimos en un ratito. Antes de pasar a la otra fase, me tomo el tiempo. Acá encontré, ¿sí? Video de 29 de noviembre de 2017. Donde estoy hablando del video de no me acuerdo de qué año, ¿sí? Pero acá estoy hablando del mapa este de comprime bolas de nieve. Está el muñeco de nieve en el centro del mapa. Están los témpanos o las cajas congeladas. Y los regalitos, ¿sí? No sé si se alcanza a ver. Pero, en fin. Básicamente es eso. Todos los años me parece que ha sido lo mismo. Por eso me tomo la... Sutil molestia o comodidad de directamente compartir esto. Y va a estar el enlace... No de este video de la FAX del año... 2018. Del año pasado. Pero van a estar los enlaces estos del mapita... Comprime bolas de nieve. Y voy a tratar de encontrar... Si no es mío, voy a tratar de encontrar... De algún otro usuario... Los otros mapitas. Y ni bien estén los voy a hacer... Conmigo. Y voy a cambiar el enlace y voy a poner mi enlace. Así que bueno. Ahora sí. Cortamos la fase de Comprime bolas de nieve... Y saltamos a la otra, ¿sí? A la arena de la dominación. Bueno. Seguimos. ¿Cómo funciona esta? La pelea de la arena. Dominación asada. Podemos acceder a la arena si vamos a hablar con Magnus Halbert. En cualquiera de los puertos seguros. Al parecer, como en el evento anterior, ¿sí? No hacen falta ningún tipo de blasones ni nada para entrar. Tras incorporar... Bueno. Continuamos. Cada equipo está conformado por 5 miembros. Tras incorporarnos al mapa, nuestro diseño cambiará. Solo de manera visual. Tus estadísticas y joyas se conservarán. Y recibiremos un beneficio. Además, hay 3 NPC en el mapa. Que se pueden conquistar destruyéndolos. Creo que de esto no hay video. Pero en el evento anterior, no en este, que estamos ahora. En el de los cosechadores. En el anterior. Estuvo exactamente lo mismo con la arena. Así que... No se preocupen. Yo sé que ustedes van a saber cómo completar el mapa. Son básicamente dos equipos que se tienen que pelear por matar a esos 3 NPCs que hay en el mapa. O 3 lobitos. Creo que eran chuchitos carmesí. O algo así en años anteriores. Los cuales, una vez que los matas, si sos el que le pegó el último tiro, va a corresponderte a tu facción. O sea, a tu bando. Por ejemplo, si son barcos. Ahora no me acuerdo los colores. Creo que eran amarillos y azules. Si los mata el barquito de color, un barquito perteneciente al equipo de los azules. Va a sumar puntos para el equipo azul. Y si no, va a sumar puntos para el equipo amarillo. Y el mapa termina una vez que uno de los dos equipos alcanza 1000 puntos. Espérate. Bueno, también otorgan puntos al hundirse entre sí los jugadores. ¿Qué recompensas se pueden obtener de la dominación osada? Bueno, esto lo voy a leer porque no es recompensa de clasificación. Así que, nada. En ningún momento... Dice que... No, no. Cambia. Conquistar, destruyelo. Los miembros de un campo por él. Tengo entendido que la munición de calavera les inflige más daño. Pero no estoy seguro. Igual, bueno. Esto va para... Para cosas. Mejor jugador del equipo vencedor se lleva 5 puntos de clasificación. El resto de los jugadores del equipo vencedor se lleva 3. Y el equipo derrotado, cada miembro se lleva 1 punto. Esto es para obtener puntos para la clasificación. Que recordemos, al final del video va a haber un video hablando sobre cada una de las clasificaciones. Porque si no, me iba a perder. O iba a tener que estar subiendo, bajando, subiendo, bajando. Buscando la clasificación. Si era diaria, si era eventual, si era lo que fuese. Si era por fase. Y no. Decidí que mejor así no lo hago. Así que, en fin. Eso por ahora. Y ahora continuamos con el mapa grupal entrada del inframundo. ¿Si? Deben 2 segundos que anoto la hora, el minuto en el que termino. Bueno chicos, acá tenemos. Este es bastante más larguito por lo visto. No sé si se da por la imagen o por qué, pero en fin. ¿Cómo funciona el mapa de grupo entrada del inframundo? Una vez hayamos reunido suficientes blasones antiguos, podremos acceder al inframundo. Hablando con Magnus Halbert. En el puerto seguro. Tendremos que elegir un rol, ya sea tanque pegador o sanador. Después de haber elegido el rol, seremos teletransportados al mapa grupal. El submundo se juega en 3 fases. ¿Dónde se topará? ¿Dónde nos toparemos? A Fyared Amarok. Calculo que será este lobo grande. Ahora no me acuerdo. En fin. Tenemos fase 1, fase 2 y fase 3. Vamos a seguir así. Al entrar al submundo, una serie de barcos fantasmas se pegarán, no, se generarán alrededor de Amarok. E irán moviéndose lentamente hacia él. Amarok atacará a los jugadores mientras que los barcos fantasmas los... Mientras que los barcos fantasmas, pero si eran los lobitos el año pasado, los ignorarán. Si los fantasmas llegan a Amarok, éste se los comerá y los hundirá. Por cada barco fantasma que Amarok se coma, éste se recuperará algo de vida. Tengo entendido que el año pasado se recuperaba toda la vida. O éramos tan pollos que no le bajábamos la suficiente vida. En fin. La fase 1 terminará cuando todos los barcos fantasmas hayan sido destruidos o devorados por Amarok. La fase 2 comenzará posterior a esto, una vez que matamos a todos los lobitos, por así decirlo, aparecerán en dos zonas en el mapa. En esta fase aparecerán dos zonas en el mapa. Una representará el sol y la otra la luna. Dos pequeños lobos aparecerán, Fenris y Cerberus. Amarok empezará a atacar a Fenris. La fase 2 finalizará cuando Fenris llegue a la zona del sol o Cerberus llegue a la zona de la luna. Acá nos muestran en imagen que está Fenris, el lobito blanco, y Cerberus, el lobo de color normal. Y después está la fase 3, en la cual Amarok cambiará completamente su comportamiento. Dependiendo de qué lobo llegó a la zona específica. Dependiendo de qué lobo llegó a la zona específica. Amarok con Fenris. Fenris queda atrapado en la zona correspondiente y recibirá una pequeña velocidad, una pérdida de velocidad del 100%. Y la zona especial desaparecerá. Cerberus empezará a atacar a los jugadores y obtendrá un beneficio de daño. Aparecerá una zona especial que daña más a los NPC y menos a Amarok. Se podrá aplicar en Cerberus. Aparecerá un debuff que disminuirá la velocidad y se podrá aplicar en Cerberus. Si el ciervo muere, aplicará un beneficio de daño a Amarok. La fase termina cuando todos los barcos fantasmas mueran. Igual esto no recuerdo haberlo usado nunca el año pasado. Amarok con Cerberus. Cerberus queda atrapado en la zona correspondiente. Recibirá una pérdida de velocidad del 100%. La zona especial desaparecerá. Fenris empezará a atacar a los jugadores y obtendrá un beneficio de daño. Cuando aparezcan los barcos fantasmas, se envenenarán y por lo tanto se debilitarán. Los sanadores podrán sanar a los barcos fantasmas. Los fantasmas morirán antes de llegar a Amarok. Pero si reciben suficiente fuerza gracias a los sanadores, estos podrán dañar a Amarok. Si un barco fantasma muere, Amarok se hará más fuerte. La fase termina cuando todos los barcos fantasmas mueran. Reglas generales. Los jugadores ganarán si Amarok muere. Los jugadores perderán si Fenris muere. Aparecerán beneficios si Fenris o Cerberus son asesinados por los jugadores. Amarok se beneficiará aún más si ambos lobos mueren. Y si un ciervo muere, no reaparecerá en el resto de la batalla. Calculo que con un ciervo se hará referencia a los jugadores. Igual esto no me terminó de cerrar. De todas formas, acá tengo un video del año pasado. Donde hicimos el mapa este. Así que si quieren, creo que lo voy a dejar en la descripción del video. Así que sin más que decir, cortamos acá. Y ahora seguimos. Porque paso de leer la clasificación de la leyenda. Bueno. Esta parte al parecer todavía está en construcción. Nos quedamos en la entrada del inframundo. Después teóricamente venía el peligro de Krampus. Pero en el momento que estoy haciendo el video. Al parecer todavía se encuentra en construcción. Lo que sí tenemos es las recompensas de clasificación. Que no las voy a leer. Por lo que dije anteriormente. Y nos saltamos a lo último. Calculo ya el evento. ¿Sí? ¿Habrá misiones durante el acontecimiento? Sí. Hay nueve campañas de misiones. Las misiones solo están disponibles mientras dure el subacontecimiento o la fase. Subacontecimiento o fase. Griegos. Puedes aceptar misiones si vamos a hablar con Ajax. Y los vikingos. Si vamos a hablar con Eona Norling. Yule. Puedes aceptar misiones si vamos a hablar con Haldor o Lafzón. Todo esto cabe aclarar que está todo en los puertos seguros. En las fauces. Hablando con Eona Norling. Wyrm de Midgard. Con Sigur Lundgren. O Lundgren. No sé. Qué sé yo. Como quieran que lo pronuncie. Comprime bolas de nieve. Haldor o Lafzón. Arena del Dominio. Con Eona Norling. Y con Ajax. Entrada al Inframundo. Bueno. Entra en el Inframundo. Lo pusieron acá. Con Eona Norling. Y el peligro de Krampus. Con Haldor o Lafzón. O sea. Sabemos con quién vamos a aceptar las misiones. Pero no sabemos. ¿En qué va a consistir ese mapa por ahora? En fin. ¿Qué contienen los cofres del tesoro especial? En los cofres del tesoro. Existe una pequeña probabilidad de encontrar. La segunda pieza del puzzle. Y muchos objetos útiles. Tales como. Balas de nieve. Muñecos de nieve. Amuletos de Simbi. Misericordias de Triton. Luces de invierno. Unidades de sed de sangre. Usos de imparables. Corazones de león. Y otros objetos de acción. Además es posible también recibir mojos. Galletas de jengibre. Y blast. Y bastones de caramelo. Recordemos. Al menos. Que en años anteriores. Cuando ya tenías la parte del diseño. Y agarrabas otro cofre. Que teóricamente te daría la parte del diseño. No recuerdo bien si me daban. 20, 25 o 15 galletitas de jengibre. Si. Pero por ahí andaba la cosa. Que contienen los témpanos de hielo. A los témpanos de hielo. Hay que dispararle con arpones. Obviamente. Y hacerles. Y hacerles el último disparo. Claro. Si no nos mueren. En ellos se pueden encontrar objetos tales. Como bala de nieve. Velas. Luces de invierno. Fogos celestes. Fogos celestes. Que serán los de daño. O los de ralentizantes. Y llaves de acontecimiento. Que nuevos diseños de barco y mascotas puedo conseguir o comprar. ¿Quieren que se los lea ahora? O lo leo después con todo lo que viene a ser diseños. Que pensaba hacer otro video al principio del video este. Lo leo ahora. Ya que son nuevos. Bueno. Tenemos. Geraldo Divino. Del puzzle. Rubio Inmaculado. 22% de nidocañones. Coral Inmaculado. 22% de daño crítico. Lápiz Azul Inmaculado. 110.000 puntos de vida. Y Agua Marina Inmaculado. 22% de prevención de daños. Esta última gema me interesa mucho para la punta. Y el cofre del roedor. Esto me interesa más. Este lo veo más interesante. Por suerte va a estar en el mercado negro. Espero que esté por muñequitos de jengibre. Que sea fácil de conseguir. Que nos da más 10.5 impacto crítico. Y más 10.5 probabilidad de impacto crítico. No sé qué. Pero me encanta la mascota esta. Al menos como se ve acá. ¿Qué pasará con los sombrecitos de jengibre, bastones de caramelos y llaves de acontecimiento al finalizar el acontecimiento? Las galletas de jengibre y los bastones de caramelos se intercambiarán por munición. Y cada llave de acontecimiento se cambiará por una llave de cofre normal. Así que bueno. Esto por ahora. Y después voy a hacer otro video. Hablando únicamente de las clasificaciones. Espero no olvidarme. Así que sin más que decir. Recuerden también. Gástense todas las llaves de acontecimiento. Ya estoy mal. Todas las llaves del esfuerzo. Gástenselas antes de que se acabe la temporada. Porque les van a dar en lugar de 7 cañones que pueden conseguir con las llaves del esfuerzo. Actualmente les van a dar un cañón. Así que consejo. Abran todos los cofres que puedan. No importa. No importa. Abran todo lo que puedan. Así que nada chicos. Sin más que decir. Nos estamos viendo. Ustedes me van a escuchar en varios videos. Porque de esto va a salir un montón. Pero bueno. Porque no creo que quieran escucharme casi una hora. Hablando. Así que por eso voy a hacer. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 videitos. Y 11. Me estaba olvidando. Así que nada. Vamos a empezar a churar todos los videos. Y a dejarlos produciéndose. Nos vemos luego.